Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. Yo soy Alexa y bienvenidas de Nueva Catbook. Chicas, este es un video muy muy solicitado por varios de ustedes y es que me pidieron que les enseñara a hacer una crema humectante casera. En este caso les traigo el método más fácil y más rápido de hacer. Y vamos a hacer esta crema con aceite de almendras dulces y aceite de pepita de uva. Así que vamos con la lista de materiales. Para hacer nuestra crema humectante necesitamos botecito limpio, cucharas para medir, esencia de tu preferencia que es opcional, vaselina, aceite de semilla de uva, aceite de almendras dulces y agua de rosas. Recuerda que en la descripción del video te dejo la lista completa de materiales y donde los compré. Primero vamos a mezclar a baño María 60 ml de aceite de semilla de uva. Y 60 ml de aceite de almendras dulces. Después le vamos a agregar 2 cucharadas soperas de vaselina. Estos 2 aceites son excelentes para humectar la piel. Son suaves y no son grasosos. Esperamos a que se incorpore todo. Es muy importante que los aceites no hiervan y solamente se calienten. Después agregamos 50 ml de agua de rosas. Puedes sustituirla por agua destilada. Y la agregamos poco a poco usando batidora. Esto es para que el agua se incorpore con los aceites y se forme la crema. Aquí es donde podemos poner la esencia. Yo le puse un aroma floral que es opcional. Debes de batir hasta que te quede una consistencia cremosa y blanca. Por último vamos a envasarla. Como resultado queda una crema muy suave, ideal para todo tipo de pieles. Desde muy secas, sensibles y normales. Guárdala en un lugar fresco y te debe de durar de 2 a 3 meses. Chicas, pues ese es el resultado de la crema humectante. Como bien es facilísima de hacer y puedes sustituir estos aceites con otros que tú quieras. Puedes ponerle aceite de coco, solamente aceite de almendras o incluso aceite de oliva. Espero que te animes a hacerla. Y chicas, por favor, tampoco olviden compartir este video con todas sus amigas. Regaladme una manita arriba y suscribirse al canal. Porque recuerda que en Gatwook subo 3 videos a la semana. Martes y viernes de DIY y tips de belleza. Y domingos de mini tip para que no te pierdas ninguno. Por favor, tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para estar en contacto con Facebook y Twitter. Me despido chicas, yo soy Alexa y recuerda que la belleza comienza desde adentro. Adiós. Domingos de Deck. Adiós. 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 Adiós.